Este próximo fin de semana habrá partidos en los tres equipos del Marchena Balompié que esta temporada están en competición federada. Así, el equipo senior se enfrentará este domingo en un encuentro decisivo en Dos Hermanas a los Caminantes. Será a las 12 y cuarto, pidiéndose a la afición que acuda a dicho encuentro en autobús gratuito que el Club Blanco proporcionará a todos los interesados que quieran apoyar al equipo blanco. Por su parte, el juvenil cuarta jugará el viernes a las 8 y media contra el Paradas Club de Fútbol en la localidad vecina, mientras que el juvenil de tercera lo hará en casa el domingo a las 8 contra el Cerro del Águila. En cuanto a los resultados de la pasada jornada, el señor del Marchena ganó al San Roque 1 a 0, el juvenil cuarta empató contra el Antoniano 2 a 2 y el juvenil de tercera hizo lo mismo contra el Andalucía Este, empatar 2 a 2.